Hola, soy August, rep de fábrica de MTC's Technology. MTC's Technology fabrica productos Graalaventicio como compuestos antiaferrantes, Teflon selladores y empaques, adhesivos selladores de silicona, lubricantes, grasas y desengrasantes. Productos de Graalaventicio se utilizan en la asamblea y mantenimiento de equipos, dispensadores de bebidas como en máquinas de dispensar soda en restaurantes de comida rápida. Maquinarios para procesar alimentos como para cocinar o congelar productos como enverguesas, pollo, carnes y tortillas. Máquinas farmacéuticas como para blister, equipo de procedimiento médico, equipo de fabricación electrónica. Gracias por tu atención. Por favor de contactarme con tus aplicaciones.